Trovato sumó hoy un nuevo capítulo al darse a conocer detalles de la sanción al expresidente de la Olimpia. Este miércoles la Comisión Disciplinaria de la FIFA hizo pública la notificación enviada a Nefe Ruiz Crespo, abogada de Trovato. Marco Trovato fue declarado culpable por la FIFA en un documento donde se destaca la violación del artículo 18 del Código Disciplinario de la FIFA por manipulación de partidos o competencias de fútbol, así como el artículo 20 del mismo código de referencia a su obligación de colaborar durante el procedimiento. El documento explica cómo se produjo y cómo fue avanzando la investigación y se detallan cuáles fueron los partidos presumiblemente afectados, las conversaciones con el denunciante y la no colaboración de Trovato en el caso, entre otras cosas. De acuerdo al documento que publica la FIFA, figuran compromisos, torneo local, así como un partido correspondiente a la Copa Libertadores. El informe recalca la sanción a Trovato de prohibirle ejercer algún cargo de dirigente en el fútbol de por vida y una multa de 100.000 francos suizos. Por su parte, Marco Trovato usó las redes sociales para sentar su postura tras la divulgación de las consideraciones de la FIFA para su sanción. El expresidente de Olimpia dijo que inicia su lucha por limpiar su nombre y demostrar que las pruebas usadas en su contra fueron falsas. Hoy recibí los fundamentos de mi sanción de FIFA casi un mes después. Ahora comienza mi batalla en los órganos de apelación para limpiar mi nombre. Serán años de mucha lucha para esclarecer esto donde probaremos las mentiras y falsas pruebas. Muchas gracias a todos por el apoyo, publicó Trovato en su cuenta de Twitter. Trovato irá en primer lugar a la comisión de apelaciones de la FIFA y luego, en caso de no tener resultado positivo, recurrirá al tribunal arbitral del deporte, TAS, buscando que se levante la sanción. Todas estas informaciones, y digo, las informaciones que tenemos el día de hoy. Y más todavía, digo, ayer el comentario era la eliminación de Olimpia de Copa Libertadores de América. Copa Libertadores de América, Copa Sudamericana quedó sin nada. Ahora, hoy, salta esta información acerca de la situación de Marco Trovato y también, como decía el informe que escuchábamos recién en el material, el mismo se pronunció al respecto porque en realidad sí estábamos esperando las pruebas, en este caso, como habíamos mencionado hace unas cuantas semanas, las pruebas de parte de la FIFA y también la oportunidad, en este caso, que va a tener Marco Trovato, porque me parece que es justo que se defienda también como él mismo, se pronunciaba el día de hoy a través de sus redes sociales. Hoy recibí los fundamentos de mi sanción de FIFA. Casi un mes después, justamente unas cuantas semanas hablábamos acerca de esto, Ahora comienza mi batalla en los órganos de apelación para limpiar mi nombre. Serán años de lucha, años de lucha, lo dice, para esclarecer esto, donde probaremos las mentiras y falsas pruebas. Muchas gracias a todos por el apoyo. Era lo que manifestaba a través de sus redes sociales el expresidente de la Olimpia, Marco Trovato Arturo Villasanti. Bueno, y también adjunto a toda la documentación, porque es una larga lista de páginas, ¿verdad?, de documentación que envió la FIFA, también venía adjunto a una lista de partidos, donde supuestamente se amañó o se intentó amañar, porque es lo que menciona el documento. Y en ese sentido, arrancamos con el 27 de mayo del 2018, Sol de América, Olimpia. Seguimos en el mismo año y te nombro a Nacional vs. Olimpia, Deportivo Santanía Olimpia, Olimpia Esportivo Luqueño, Capiatá Olimpia, Independiente Olimpia. Pasamos también al 2019, porque abarca dos años. Club Olimpia vs. Liga Deportiva Universitaria de Quito. Esto es Copa Libertadores. Esto es Copa Libertadores de América. Y de vuelta al torneo local, Guaraní vs. Olimpia, Olimpia Nacional, Olimpia Luqueño, Olimpia General Díaz y Santaní Olimpia. Esto tiene que ver con el 2019. Exactamente. Bueno, ¿qué decía esta nota, esta sanción específicamente, Natalia Sosa Covellanos? Adelante. La decisión de la Comisión Disciplinaria decía lo siguiente. La Comisión Disciplinaria de la FIFA declara al señor Marco Antonio Trovato Villalba culpable de la violación del artículo 18 del Código Disciplinario de la FIFA por la manipulación de partidos o competiciones de fútbol, así como del artículo 20 del mismo código en referencia a su obligación a colaborar durante el procedimiento disciplinario. En virtud de lo anterior, se impone el señor Marco Antonio Trovato Villalba la prohibición de por vida para ejercer cualquier tipo de actividad relacionada con el fútbol y a pagar una multa de 100 mil francos. La multa impuesta deberá abonarse dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la presente decisión. ¿Qué significa esto? Hoy a 30 días. Claro, porque hoy recibe la sanción, la notificación, Marco Trovato, o sea, tiene 30 días, lo que dice, digo, la sanción, la sentencia, digamos, dice que tiene que pagar los 100 mil francos dentro de los 30 días, o sea, tiene 30 días para pagar, para abonar esa suma de dinero. Sí, mismo, la FIFA llega en realidad a esta resolución a la APF y la APF es el ente encargado de hacerle llegar a Marco Trovato. A Marco Trovato, el día de hoy llega a esto, a partir de hoy se cuantifica 30 días donde él tiene que pagar esa multa. Igual para aclarar, nomás otro punto que también fue muy comentado y aprovechando esto, esta es una resolución de la FIFA, pero no es totalmente determinante. ¿Por qué? Porque ahora empieza la apelación. Primero es la apelación con el tribunal de la FIFA y luego probablemente Marco Trovato también vaya a apelar con el TAS. Entonces hay que entender que hasta que no haya una resolución total, nadie puede empezar a hacer una investigación en partidos, en jugadores, como para explicar nada más. Exactamente. ¿Qué dijo Esteban Paz? Adelante, Arturo, ¿te escuchamos? Bueno, Esteban Paz es dirigente de la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Habló de lo sucedido en aquel 2019. Recordemos que aquel resultado fue adverso para Olimpia, ¿verdad? ¿Y por qué mencionamos a Liga Deportiva? Porque enfrentó a Olimpia y está en la lista de partidos que se intentó amañar o que se amañaron, ¿verdad? Él era contundente y realmente llama la atención la firmeza con la que se pronunciaba y aseguró que a nivel dirigencial en Sudamérica ya se conocía de la corruptela de Trovato. Pero era muy complicado comprobarlo. La FIFA, en un extenso informe, decía él, asegura que este exdirigente trató de sobornar a los árbitros para conseguir un expulsado antes de los 15 minutos. Aquello no sucedió y Liga ganó 3-1. Decía él, un corrupto... Atendé, ¿en qué término se refiere a Marco Trovato? Un corrupto a carta cabal, lo del presidente de Olimpia. Expresidente ahora, ¿verdad? Se ve la mano negra de cómo trabajaba sus partidos. Esperemos que continúen esas investigaciones. El fútbol ecuatoriano debe tener transparencia. Liga hizo un gran partido en Asunción el año anterior. En pequeños detalles, se ve cuando los árbitros inclinan la balanza. La corrupción de Trovato y Olimpia era muy conocida, pero difícil de comprobar. Bueno, fuertes declaraciones del dirigente ecuatoriano. ¿Ecuatoriano, la verdad? Sí, ecuatoriano. Es del equipo Liga Deportivo de Quito. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar seguramente porque esto vamos a tener para rato acerca...